Bueno. Bueno. Si esperamos caer, cambiamos la zona. No he caído yo, menos mal que me cuide a casa de su pie, porque sin haberte digo que me llega hoy. Si nunca el pedido había llegado, me pilla. No. 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 No hay uno. Hay dos. No hay dos. No hay dos. No hay dos. No hay dos. Uno. ¿Dónde? ¿Dónde? Espérame. Por ahí. y yo tengo que rematar y yo tengo que rematar sí por ciento por ahora la cura entero el cacharro es esto sí y Seguí, anda pasando P1 Vale, bien, bien, bien ¿Tú tienes tu arma? No Toma 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 tengo fe y choco me he encontrado mi arma de color dorada en un cofre enterrado en la nieve escucho tiros por ahí me 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 caído. ¿La ha rematado? No, era un jamón. Era un lobo que no estaba feliz. Ah, vale, vale. No, no, no. Estoy poniendo el cargador a tope. Perdona. ¿Qué? He abierto un regalo y no estoy caído. Arriba aquí. ¿Es de aquí? ¿Es de aquí? ¿Es de aquí? ¿Es de aquí? Que no, que le he abierto ya. Ah, vale, vale. Pero que no me ha salido nada. ¿No? No. Por eso decía que ¿dónde ha ido? Ah, lo mismo se ha bugueado dentro. ¿De la nieve? Claro. Por eso decía que me lleve un regalo. Está muy cheta la habilidad Esa de que cuando trepa Te recarga Lo de correr El otro día he visto una partida Con el puto globo Y con el grito No le hacía falta más Ah mira yo no he probado esto Me cago en la madre que lo parió Yo a tres globos para ir bien alto Grito que metía Grito que jodía No ha señalado nada El final está aquí en cupid Qué putada no llevo ni martillo Tú necesitas algo franco De qué color lo llevas Morado Vale entonces ¿Y escopeta? Una azul ¿Quieres una épica? No te preocupes Yo es que tengo llave Tres llaves Tres llaves Dale 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 No estás Voy a irte lejos Así Tres llaves Ya viene hasta el mundo No estamos en Tony, eh Y esta ya, ahora toca Buah, tío Sin habilidad de saltar Sin martillo Es que mal he enseñado a estar Vale, ahí tiro, por ahí Quizá merezca la pena, eh ¡Aquí, aquí! Aquí hay uno, detrás de la piedra Ya he visto Tu padre, hay otro, eh Muerto, muerto, vente para mí Mira, martillito, martillito Pa' mí, pa' mí, pa' mí Cógete el martillito primero Acuérdalo tú que yo tengo grito Venga, cúrate Cuando te vaya a poner el escudo Me avisa Te tiro chucu Hay chucus aquí, eh ¡No! Joder Me va a mandar pa'l enemigo Sí Que yo con el martillo soy un peligro Me pasa como a José Luis Que yo no quiero el martillo Que para escapar está bien, sí Sí En las cafés hay gente, eh ¿Eh? Sí Sí Perfecto Vea Puente, puente Puente, puente Otro allí Otro allí No, la ha dado, ¿no? No Está metido Está metido Mira, está ahí No te doy Muerto Ahí te ves Aquí había otro grito Aquí había otro grito Este es el entorno ya, eh Queda su pipa Quedan dos Me meto en zonas Por aquí, por aquí Quedan dos ¿Es del mismo equipo? Puede ser No tengo ni idea, a ver Sí No me ha dejado tú Adiós Joder ¿Qué están, eh? Barrean Bien Joder Esa es la mierda Que estés desde la piedra Nada No puedo, no puedo, no puedo Yo no puedo No, no, no En cuanto a seme ese morro Te joden Estoy detrás de la piedra y me están andando, tío Voy a hacerme el colapado mientras, eh Vale, vale Seguro Si Si No 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 Era Si Si No Tengo No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga para tu casambre! ¡Ole mi niño! ¡Gracias!